¿Qué pierde el Real Madrid si Mario G. Soña no renueva y firma por Panathinaikos? ¿Sería un salto de calidad para el equipo griego el fichaje del alero croata? Hoy en el canal, en colaboración con Clutch Data, analizamos el porqué Mario G. Soña es uno de los mejores aleros de todo el baloncesto europeo. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket y hoy para hablar de la figura de Mario G. Soña. Con algo que me hace mucha ilusión porque hoy vamos a hacer una sinergia que es chulísima y es que vamos a traer la estadística avanzada de una manera muy especial y con un equipo de trabajo que es el de Clutch Data que a mí me flipa. Tiene unos gráficos que son brutales que vais a ir viendo y hoy vamos a analizar por qué Mario G. Soña es un jugador tan imprescindible para el Madrid y por qué el Panathinaikos se está volviendo loco. Más allá de que si le gusta más el Panathinaikos se prefiere quedarse en Madrid, vamos a ir a hablar del jugador. Y lo vamos a hacer con los dos responsables de Clutch Data. Tenemos por aquí a Seba Buzalino. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas Sergio, ¿cómo va? Bueno, lo primero gracias por estar aquí. Me hace mucha ilusión porque además vosotros veis bastantes vídeos del canal. Y yo creo que este punto puede quedar muy chulo. Tratar de explicar lo que son los jugadores. Sí, bueno, gracias a ti por la invitación y también a nosotros nos hace mucha ilusión. Somos fieles seguidores del canal, lo vemos bastante y nos parece una sinergia buenísima. Y también poder acercar una lista nueva a la gente que sigue tus vídeos y que mire el contenido. Sí, porque yo creo que esto va a ser más, incluso todavía más, de lo que es el uno contra uno, que es esos perfiles de jugadores que hacemos en el canal. Y yo creo que vais a flipar y os va a gustar mucho. Además vamos a traer mucho gráfico para tratar de explicar y entender cosas de la estadística avanzada. Thierry y Merit, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Buenas. Bueno, lo primero es un buen reto empezar con Mario G. Soña, ¿eh? No había mejor jugador con quien empezar porque al final es un poco la figura de quien se habla mucho últimamente. Y a ver, a ver, a ver cómo, si os gusta, tanto a ti como a la gente que nos está viendo. Yo creo que os va a gustar apoyar. Pasarlo bien. Eso es. Y que todo el mundo le pase bien viéndolo. Una cosita, antes de empezar ya con todos los gráficos. ¿Entiendes que haya tanta, vamos a decir, locura, entre comillas, por Mario G. Soña como figura importante en la Euroliga? Thierry. Bueno, esta temporada sobre todo. Yo creo que esta temporada ha estado mucho mejor que la temporada pasada. Ha traído mucho más a, bueno, sobre todo que el Madrid al final. Este año es lo que es. Si dejamos de lado un poco las últimas semanas. Ha sido una pisanadora. Hasta enero, febrero. Y Mario es una de las claves y uno de los jugadores que explica un poco también esta temporada del Madrid. Entonces, yo creo que el Madrid tiene con él un gran jugador que termina el contrato este año. Entonces, yo creo que media Euroliga está detrás de él. Si no es NBA, a lo mejor, no lo sé. O más de media Euroliga. Pero sí, sí. Es una de las claves de la temporada del Madrid del momento. Bueno, pues si te parece, se vamos ya primero con el primer gráfico. Creo que es una explicación. Y explícale un poco a la gente porque, aparte de que son muy chulos, os lo dije desde el primer día, la estética me mola. Es entender un poco, creo, ¿no? Si no me explico. ¿Qué es Mario G. Soña en la temporada 23-24 de la Euroliga? Sí, básicamente acá un poco la idea es primero tener un pantallazo general y entender un poco dónde destaca Mario comparado con el resto de los jugadores de Euroliga. Básicamente nosotros, en este tipo de análisis, un poco lo que vemos es analizamos todos los o la mayor cantidad de aspectos que pongo al jugador. Utilizamos percentiles, que básicamente el percentiles es ordenar sobre cada métrica los valores de todos los jugadores. Y un percentil de 100 quiere decir que es el mejor jugador en esa métrica. Y por el contrario, un percentil 0 o 1 es el peor. Y básicamente acá lo que vemos es que, lógicamente, Mario es un jugador de mucha preponderancia ofensiva, ¿no? Está percentil 92 en porcentaje de tiro de 3. Percentil 85 en puntos cada 100 posesiones, ¿no? Cada 100 posiciones que utiliza. Offensive Rating también es un jugador que cuando está en pista el rating ofensivo, que básicamente el rating ofensivo es los puntos que anota el Real Madrid cada 100 posiciones, es relativamente alto, está en 78. Pero también es un jugador que te requiere un alto uso, ¿no? No es un jugador que el uso básicamente nos dice, de las posesiones que Mario Gesson está jugando, cuántas posesiones él finaliza. Puede ser ya sea por una conversión, una anotación, un tiro errado o una pérdida, ¿no? Y bueno, hay Mario Gesson y hasta en percentil 87, ¿no? Sumado a eso, también vemos que, dado un poco por ahí su contextura física y la versatilidad de subir un jugador exterior grande, también hay una colaboración, hay una participación desde el punto de vista defensivo. Pero en todo el siguiente análisis que vamos a hacer, un poco es entender si puede encajar o no en el Pana y en el Panathinaikos y cómo, de alguna manera, o qué dejaría, qué resignaría a Madrid. Nos vamos a enfocar más desde el punto de vista ofensivo. ¿Por qué hicimos esto? También porque el Panathinaikos, hoy por hoy, es la mejor defensa de Euroliga. Entonces, al final es como que, si entendemos que si Pana se lo va a ir a buscar, es para poder reforzar un poco la parte defensiva. Ahí tiene sentido. Pero bueno, vemos que hay tanto el rating defensivo, que ahí son los puntos encajados casi en posiciones, o sea, los puntos que recibe el premio dramático casi en posiciones, y el rebote defensivo, el promedio de defensive rebounds, que es básicamente cuántos rebotes toma Mario de los rebotes defensivos disponibles que hay, o sea, de los tiros cerrados del rival, son altos, ¿no? Entonces, al final ahí podemos ver que es un jugador que, si bien a priori parecería cero, o su caracterización es de alta contribución ofensiva, también de alguna manera tiene aspectos defensivos que son importantes y que también están sumando en lo que es el performance de esta liga, en lo que es el Real Madrid. También otra cosa buena, y este por ahí en el siguiente gráfico también que vamos a ver. Sí, lo tenemos ya sobre impresionado también. Dale, sí, es ahí poder comparar estos aspectos ofensivos, ¿no? Y de alguna manera ver también, o hacer un benchmark, ver cuál es el mejor en esa categoría o en ese aspecto de Euroleague. Entonces ahí un poco vemos que, lógicamente ahora está promediando 13.9 puntos por juego, es el decimoquinto jugador con más puntos por juego, ¿no? Por partido de... Pero jugando en un equipo se va como el Real Madrid, es decir, porque ves el caso de Marcus Howard, que yo lo tengo la oportunidad de verle comentar a todos sus padres, Howard no juega tan bien acompañado. No, no, tal cual. Esto lo hace como de alguna manera, y cuando vayamos avanzando en los gráficos esto se ve, sobre todo cuando veamos sus y demás, el Madrid tiene muchos jugadores con mucho uso, que por irnos al caso del Panathinaikos, entonces esto como que lo hace también un poco un... algo que también va a destacar. Algo que veníamos viendo y que veníamos analizando también con DT es que cuando vos comparás las últimas tres temporadas de Mario Fesonia, estás llegando al promedio de puntos que tenía antes de llegar al Madrid en Euroleague, ¿no? Entonces, en un equipo que era por ir mucho más relevante, mucho más preponderante, cuando ves esa proyección, que no la trajimos pero que puede ser interesante si puedo parar en algún momento, él llega al Madrid desde el punto de vista de los puntos y cuánto colaboraba desde el punto de vista de los puntos con un rol mucho menos preponderante y cuando empezás a ver esa proyección, la cantidad de puntos por juego va creciendo en las últimas dos temporadas a medida que va avanzando. O sea, vemos como un desarrollo bastante... Yo diría, no sé, Thierry, si tú lo ves también, a mí, a ojo, igual vosotros tú lo ves ahí, yo creo la eliminatura con Partizan, ¿no? Donde él yo creo que da... hace un año, más o menos, el click. Sí, sí, sí. Yo creo que también está con el Partizan después de la... bueno, de la tangana ahí en el segundo partido, que está ya buce de fuera y tal. La lesión de Beck. También. Él coge más, o sea, que al final él juega tanto cuatro como tres, hace un tres más, que puede jugar muy cerca del aro y tal. Yo creo que es ahí donde él... le ha dado como un chip y es... ha enseñado que podía llegar a mucho más, ¿sabes? Y el Madrid ha visto que con él se podía llegar a mucho más y no solo lanzarle tres y poco más, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí. El cambio se hace a finales de la temporada pasada y este año, pues, ha sido... O sea, con los datos que vemos ahora, es una de las... O sea, lo que hemos dicho al principio, que al final es... a nivel individual es una de las claves del equipo. Ahora ya veremos más a nivel colectivo, pero... Es que te iba a decir, a mí hay una cosa que me flipa y así vamos enseñando el siguiente gráfico, que esto es desde siempre, cuando... Al final yo creo que también es un poco de formación profesional, porque yo he sido entrenador y me tocaba mucho de asistente, pero yo creo que no tenía las herramientas que vosotros podéis tener para ver quién con quién juega bien y quién con quién juega mal, porque a veces el ojo te puede llegar a engañar. Y a mí esta estadística, reconozco que es una de mis favoritas, porque te hace entender por qué el entrenador apuesta a jugar con unos y con otros a la vez. Exacto, sí. Básicamente acá lo que vemos un poco es... Aquí hablamos el Madrid en dos aspectos, ¿no? Uno es el pace, que básicamente el pace es el ritmo, o sea, cuántas posesiones se juegan de alguna manera por cada 40 minutos, no está tan normalizado 40 minutos. Y después el rating ofensivo, que básicamente el rating ofensivo lo que seamos es puntos casi en posesiones, ¿no? Oye, un par de preguntas sobre esto. El ritmo, realmente aquí no hay un ganador o un perdedor. Es la apuesta que tú haces como jugador, ¿no? Es decir, como entrenador, es a lo que quieres jugar. Ahí no hay nadie mejor en nuestro estilo. Es que muestra el estilo que tú tienes. Y básicamente nosotros hemos hecho varios análisis en Euroliga y no vemos un patrón claro. En la NBA sí se ve un patrón claro, ¿no? Que el aumento de pace ha llevado a ratings ofensivos más altos. Entonces, al final, como que toda la liga está yendo a ese camino de jugar cada vez más posesiones por juego. En Euroliga, lo que vemos es que no hay un patrón, ¿no? Que vos podés ser un equipo muy eficiente desde el punto de vista ofensivo jugando pocas o muchas posesiones y que depende más del estilo de juego. O sea, esta es una de las cosas por ahí que también a nosotros nos gusta bastante la Euroliga de ese lado, ¿no? De que al final, si bien hay cuestiones que se ven y que los equipos intentan hacer más, pero no, al final es una apuesta. Y después también tiene que ver un poco, muchas veces, no solo con qué querés hacer, sino con qué te conviene hacer de acuerdo a quién juegues, ¿no? Hay equipos, y esto sabemos que, por ejemplo, lo hace Utah Jazz, que cuando ellos intentan jugar con un equipo de superioridad, o que ellos consideran que son superiores, intentan llevarlo a muchas menos posesiones. Porque en realidad, si lo llevan a muchas posesiones, saben que van a perder. Porque al final, si tengo que jugar muchas posiciones, tengo que ser bueno yo en muchas posiciones. Lo que pasa es que es difícil eso, controlar eso, que no se te vaya el ritmo para arriba o para abajo. No, no, tal cual, pero... Y con la defensa también, al final, también, sabes que... Y con la defensa también, para no entrar más en la poémica, al final, la NBA y la Euroliga, las defensas son distintas. Entonces, ahí juega mucho el tipo de defensa y puede ser que lo que decías tú, Seba, que en NBA, pues, al final, no se defiende igual, el campo mucho más abierto, entonces, más ritmo, más rápido, más triples también, aunque cada vez se ve más también en Euroliga, y más puntos, porque encima es que meten los triples en NBA. Y volviendo al gráfico, ¿lo habéis metido en la comparativa con Jul? Jugando, ¿eh? Con Jul, con el Chacho y con el Facu. Y con Facu. Sí, y lo que vemos un poco es que en Madrid la tendencia es, es un poco lo que veníamos haciendo más en la NBA, o sea, cuanto más alto es el pace, no que esto sea cuando están tanto Campasso como como Gesson en pista, el rating ofensivo aumenta, no es decir, el poder ofensivo del equipo aumenta. Incluso, si te lo ves a analizar contra el primer de Euroliga, en realidad Madrid está un poco por encima de la media, y por otro lado, tanto cuando juega con Chacho y con Jul, el pace es bastante parecido entre ellos, pero sí, ahí el rating ofensivo baja un poco más. También, nada, es un tema lógico, ¿no? El momento de la carrera de cada jugador y tampoco vas a poder forzar a jugadores que por ahí están ya en la última parte de su carrera a jugar un pace alto porque no te conviene. No es su estilo, además el Chacho yo creo que ha cambiado mucho, ahora es un estilo de otra manera, vamos, ni mejor ni peor. Tal cual. Pero bueno, esto es interesante porque cuando vayamos avanzando vemos que el Chacho también hemos visto mucho que juega más o sea, mucho juego con Poirier, que hemos visto muchas cosas con Poirier este año. Claro, es que si tiras la gráfica con Poirier probablemente saldría en el sitio donde salen Campazo y Gessonia aquí, ¿no? En el gráfico. Seguramente. Me refiero. O cercano, puede ser. Lo que es interesante de esto es que nosotros cuando, ¿por qué trajimos esto? Cuando vayamos avanzando vemos que uno de los puntos fuertes que tiene Gessonia son transiciones, ¿no? Transiciones y catch and shoot. Entonces, está un poco relacionado, ¿no? Al final, si vos tenés un jugador que desde el punto de vista de cuánto te puede aportar en transiciones o cuán eficiente puede ser en catch and shoot te puede aportar puntos o te puede aportar eficiencia de ese lado, lógicamente vas a intentar emparejarlo, ¿no? Y lógicamente vas a intentar buscar como estas alianzas, estas combinaciones que de alguna manera te permitan jugar un país más rápido porque es favorable. Sumado también, que también lo vamos a ver más adelante, algo que es muy interesante de Gessonia, que es muy importante a la hora de capturar rebotes defensivos. Entonces, al final, si empiezas a ver todo un poco ese combo, bueno, es un jugador que te puede, no solo desde el, desde el, como el ataque o la ofensiva más estacionada, sino más en transición y lanzado te puede aportar al juego. Oye, si seguimos avanzando, tiene que ver, bueno, con impacto, a mí me gusta mucho porque aquí se comparan a todos los jugadores de Madrid. Explícanos un poco cómo es esta grafia que tiene que ver con el uso, ¿no? Es decir, como tú decías antes, que hay jugadores en el Madrid, que hay muchos que necesitan el balón. Este es el resumen. Vale, sí, básicamente es sobre el eje, si querés, horizontal, es el uso, ¿no? Que al final el uso para refrescar de vuelta es el porcentaje de posesiones que ese jugador dispone o finaliza de las posiciones de las posiciones disponibles cuando está en pista, ¿no? Básicamente un uso de 10, quiere decir, de cada 10 posesiones que ese jugador juega, una la finaliza. Finaliza puede ser una conversión, finaliza puede ser que recibe una falta y va a la línea de lanzamientos libres, o finaliza puede ser que es una pérdida, ¿no? Y sobre el otro eje son los puntos por posesión finalizada. Básicamente es, ok, si tenemos un jugador que le estamos dando, no sé, el 10, 15% de estas posesiones, bueno, ¿cuánto me aporta en términos de puntos por posesión? Acá como la regla básica, la regla de los tantos como dicen Estados Unidos es, todo lo que está siempre por encima de un punto por posesión ya empieza, se considera bueno. A merecer la pena, sí. Claro, y todo lo que está por debajo se, por impuencia no será bueno. Como para entenderlo de otra manera es, un punto por posesión sería como, no estrictamente, pero sería como el equivalente de tener un 50% de tiros de campo. Vale. Sí, pero está bien tirado para que la gente lo entienda. Más o menos. Entonces, acá lo que vemos es, si vemos sobre la mitad de la derecha del gráfico y el cuadrante superior, hay un montón de jugadores, ¿qué quiere decir? Que hay muchos jugadores que en el Madrid que tienen el balón y que finalizan posesiones, como puede ser Tavares, puede ser Musa, Poirier, Deck y Abusele y que también tienen altas eficiencias. Por eso eso que decíamos al principio, bueno, Fesonia casi contribuye con 14 puntos por juego, pero en un ecosistema, un ambiente de un montón de jugadores que son eficientes y que requieren y que tienen. Y lo que también es interesante o para mí está bueno es, generalmente, cuando analizas estos gráficos, jugadores interiores tienden a tener puntos por posesión más altos, por ejemplo, si te vas al caso de Alba Berlín, Chris Kumachi, los jugadores que más puntos por posesión finalizada tienen por el estilo de juego, por cómo juega y así todo, Mario tiene como puntos por posesión similares a Poirier, similares a Deck, de jugadores interiores viniendo también o generando también un juego desde el exterior que es algo relativamente bueno y muy difícil. No es habitual de un jugador nada más que echar el baño al suelo, me refiero que no son canastas las de Poirier, son rematar básicamente la mayoría de veces, tal cual, pero bueno, nada, lo que es interesante es eso, también ahí está como a niveles de Musa, también Musa es otro jugador que es bastante importante y que bueno, por ahí está con un poco menos de uso, genera la misma cantidad de puntos que Musa que también es bastante interesante. Ahora llegamos, Tierra, a compararlo porque ahora es donde llega el tema, que la gente se está preguntando por qué para Antenekov, más allá de su amor ferviente que él ha reclarado muchas veces, que él es del Panathinaikos o que ha tenido esa relación que luego son jugadores profesionales y por qué Ataman tiene un equipo que ahora mismo está, bueno, segundo, tercero, peleando arriba del todo por meterse en Final Four, quiere tanto a Mario Gerson porque os habéis puesto, le habéis metido ya en medio de la comparativa y también de la gente del gráfico, ya le habéis metido comparándolo con lo que es el Pana. La misma gráfica pero ya con los, perdón, con los jugadores del Pana y realmente, bueno, vemos, o sea, vemos un poco también que es un jugador que tendría en este caso mucho uso, es verdad que hay dos jugadores con más uso que serían Lesort y Ken Vignan, pero a diferencia del Madrid sería el jugador con más puntos por posesión, estaría por encima de Lesort que si queremos hacer una comparación Lesort con Poirier que es un poco, vamos a decir, los cinco ahí con más uso en cada equipo, ahí eso ya tendría mucho más, vamos a decir, mucho más importancia en el ataque del equipo, en los puntos que pueda meter el equipo al mismo nivel que Grigonis, pero que al final Grigonis no tiene este porcentaje de uso tan alto como pueden tener los demás del Pana. ¿Esto qué quiere decir? Que al final lo que tiene Mario en el Madrid lo podría tener, depende mucho del entrenador por supuesto, pero lo podría tener también en el Pana sin tener a esos mismos jugadores al lado, al mismo ofensivo. Claro, porque aquí se me ocurre, no sé, te ríe, bajas un poquito si yo fuera tan mal le bajas un poquito el uso igual al esor porque le das otro tipo de situaciones de juego y tienes un Grigonis mejorado que por cierto parece que en el momento que grabamos el vídeo va a renovar pero claro, Grigonis es la demostración de jugador de equipo 100%, porque seguramente no tiene el rol la relevancia ni el contrato que podría firmar un Mario G. Sonia, pero mira Juancho también, que era un jugador que venía para ser un 3-4 importante pues está muy lejos en ese gráfico ya lo estáis viendo no sé si eso sería correcto un poco pensando en el encaje de Ataman de cara a la 24-25 Sí, al final es esto Grigonis es el típico lo que dices tú es un jugador de equipo pero cuando tiene que lanzar coge los tiros que tiene que coger y los mete en general tiene buena eficiencia en esto pero a ver que no es el jugador que te va a coger 20 tiros por partido ni nada eso sí cada vez que hay un fichaje la plantilla se ajusta y yo creo que Kendrick Nell no creo que perdería este porcentaje de uso que tenía porque es un poco el arma ofensiva número uno y no creo que cambie aunque este Mario hay en Atenas pero la verdad que el juego puede cambiar un poco más el exterior con los triples de Sonja entonces Lesor puede perder un poco más de uso y lo que dices tú Grigonis puede ganar también al estar un poco más fuera que de Sofi lo que te permite también es por ahí tener más opciones y más alternativas de rotación o sea una de las cosas que vemos si comparamos con el gráfico anterior que tenemos mucha más gente con mucho más uso eso en realidad quiere decir que el Real Madrid tiene una plantilla más larga entonces al final como esto es el porcentaje y las posiciones que ese jugador estuvo en pista no te permite tener mayor distribución entonces puede ser o que le tenga que restar o puede ser que en realidad te sume más alternativas que le tenga que restar a otro jugador o que te sube más alternativas en ciertos momentos del juego volviendo un poco al Real Madrid también estáis hablando del impacto de tres puntos nos has comentado en inicio también un poco del gráfico que igual es sorprendente pero es uno de los mejores sí básicamente para hacerles un dato que a mí me llamó bastante la atención a mí también a mí también me llamó la atención que nada si nos vamos a ver un poco lo que a nosotros también nos gusta analizar bueno veíamos el uso veíamos los puntos de posición bueno vayamos ahora un poco a dividir ese uso y posición entre si son puntos de tres o puntos de dos o como viene pero bueno Mario Pesonia hoy es el jugador que más lanza de tres en el Real Madrid en términos de lanzamiento de tres por juego y es el segundo con porcentaje más alto de tres con 44,7% solo por abajo de Iauzel entonces al final acá también de vuelta a las muestras es como hoy si tuviéramos que decir bueno cuál es el arma ofensiva de la línea de tres del Real Madrid sin dudas es Pesonia y es algo que es interesante porque si pasamos al siguiente y vemos un poco cómo encajaría de alguna manera en el Panathinaikos acá es donde empieza para mí un poco a generar como la tensión bueno vemos que cuando ponemos este mismo este mismo como es punto de Mario en la distribución del Pana está ahí como con Grigoni son jugadores que tiran más o menos el mismo volumen al final Mario 4.8 Grigoni 4.3 y con porcentajes muy parecidos 43.7 44.7 desde el punto de vista estadístico para nosotros esto es más o menos lo mismo entonces acá un poco empieza a exagerarse esa tensión lo que es interesante es que nosotros no vemos y esto lo vamos a seguir cuando sigamos sigamos viendo no vemos una competencia directa porque Mario también te aporta de otros lados entonces al final creemos que puede haber complementariedad creemos que puede haber también momentos en los cuales por ahí no sé Grigoni no esté no esté no esté acertado en alguna noche o demás también tenés un un una alternativa a poder a poder jugar juntos o jugar juntos también y abrir más eso es jugar juntos y abrir más pero no te sorprende Pierri no te sorprende la evolución que ha tenido Gerson estamos hablando de él como un super tirador ahora mismo acordaros de cómo era el Gerson hasta de Kazan yo creo que en Kazan había momentos e incluso cuando regresó para Tirekos ostras que había momentos que no tocaba ni aro tirando algunos triples porque es un jugador como pinísimo este año este año sabes que te las van lo dejas solo en en una esquina y mete 3 de 5 es es otro es otro jugador ya este año creo si lo comparamos con toda su carrera este año ya ha dado realmente un paso adelante y y creo que por eso es la complicación de la renovación del contrato porque al final pues él va a pedir va a pedir más porque sabe que tiene su influencia en el juego él tiene estos mismos gráficos los tiene su agente se los pasa por fans al Madrid si los quiere que nos llame pero como una anécdota divertida nos ha pasado nos ha pasado en algún momento que hemos publicado cosas de ciertos jugadores y nos han contactado gente y nos nos han agradecido porque han podido renovar un contrato o sea un mejor contrato demostrando que el jugador tenía más valor de lo que se creía si Mario si Mario y sus agentes también este video un 1% tampoco pedimos mucho de lo que renueve oye tampoco yo creo que podemos ayudar ayudamos a los demás que nos ayuden a nosotros algún esponsoreo también para el canal algo algo lo que sea lo que sea como para esta sección pero lo que es interesante es que esta gente nos contaba que en la NBA es mucho más se habla mucho más de manera como más transparente todo esto o sea a la hora de renovar contratos y en los clubes y mismo los clubes a la hora de hablar con una gente vienen como con la tarea hecha de decir no bueno tú me estás pidiendo este dinero pero mira este jugador según cualizamos nosotros es el octavo en su rol en performance no te puedo dar el segundo o primer contrato más alto de los jugadores de esta posición en otro contexto que la NBA tiene una información pública de los contratos y si ven en Euroliga al final del día sabemos que se sabe mucho por más que no sea público sí pero no es público pero no es público oye llevándolo a los tiros de dos también habéis hecho lo mismo ponemos primero el del Real Madrid luego veréis el de Panathinaikos en el que bueno aquí siento que hay más competencia porque claro por ejemplo entrar a los pivots hay más competencia con los pivots pero también de vuelta vuelve a ser relevante al final siempre nosotros lo que decimos lo que podemos decir si está como en la sección derecha y en el cuadrante superior quiere decir que tiene mucho volumen y buen porcentaje entonces si bien no es después de los dos de los dos cinco del equipo al final es el que más tira de dos también después de Poiré y Tabaret pero tira más que un poquito más que Musa tira igual que Musa le falta le falta el acierto pero porque seguramente tira de un poco más lejos pero sí habría que ver de qué zonas tira más claro es que también no es lo mismo tirar de tres metros o menos es decir casi un mate que tirar de cinco o seis que es un tiro que ahora está un poco más sí porque Musa tiene un juego un poco más de penetración claro él no penetra tanto juega ese tiro de espaldas que le gusta hacer con la media vuelta que también a ver es más difícil de meter total pero bueno de vuelta casi 54% de porcentaje con el volumen que tiene es súper respetable y también cuando lo comparamos con el Panathinaikos también destaca destacaría o sea al final solamente en Panathinaikos tenés tres jugadores que lanzan hoy más volumen que él que son Mitoglu, Lesorti y Nan y en términos de porcentaje también estaría como en la media aún por encima un poco de la media de lo que es el Panathinaikos entonces hasta ahora lo que vemos es bueno ok desde un jugador con mucho poderío ofensivo que necesita o que hoy está necesitando o que usa bastante el balón pero con preponderancia en los dos tipos de lanzamientos tanto de tres como de dos y cuando lo vemos y lo comparamos un poco con lo que tiene hoy el Panathinaikos aportaría desde tres con un poco un aporte desde tres similar a Grigonis pero generando también bastante más volumen de dos que requiere más que requiere más balones y el siguiente a mí este es uno que esto es los rebotes ¿no? esto es los rebotes esto para mí es súper interesante y esto también dejame explicar un poco conceptualmente históricamente que siempre vemos rebotes ofensivos y rebotes defensivos ¿no? y vemos el número total y al final después vemos no sé por partido cada 30 minutos o total eso es lo que fue a nosotros primero de alguna manera nos gusta como siempre dividir no intentar ver los rebotes totales sino ver los ofensivos y defensivos porque las situaciones son muy distintas ¿no? y son como si bien los dos son rebotes tanto la habilidad que se requiere como qué es lo que tenés que hacer para poder obtener uno de los dos tipos de rebotes es muy distinto ¿no? y lo que nos gusta ver en vez de ver el número total es el porcentaje ¿no? el porcentaje de rebotes ofensivos y de rebotes ofensivos esto básicamente ¿qué es? nosotros agarramos todos porque analizamos rebotes porcentajes de rebotes ofensivos agarramos todos los tiros de campo o últimos tiros libres errados por el Real Madrid y vemos de ese total de tiros qué porcentaje capturó cada jugador entonces ¿por qué esto es importante? si vos te vas al número total y si tenés un equipo que erra mucho probablemente ese equipo tenga una tendencia a coger más rebotes ofensivos entonces de alguna manera intentamos como siempre normalizar esos números y para que se haga la gente diría si fallas mucho y no coges rebotes vas a perder de 50 o sea claramente si no eres bueno reboteando ya no estás para jugar o te puede pasar al revés que defiendes muy bien pero que no coges muchos rebotes ofensivos entonces nada pero bueno acá lo que es interesante es lógicamente cuando vamos a rebotes ofensivos es que Sonia sabemos que por ahí no es su potencial es 3,3% su porcentaje de rebotes ofensivos eso quiere en ataque juega más lejos del aro también juega más lejos del aro lógicamente eso quiere decir que de cada 100 tiros cerrados que tiros que erra el Madrid cuando él está en pista solamente va a coger 3 pero lo que es interesante es el poderío en rebotes defensivos que es 18,8 eso quiere decir que uno de cada 5 tiros que falla al rival cuando él está en pista él captura ese rebote y que ese número si te lo pones a comparar está al nivel de Iabusele de Poirier y de Tavares Tavares tiene 18,7 Poirier 18 y Iabusele 18,7 también entonces este este para mí es un dato que es es muy bueno muy poderoso porque al final es bueno no solamente te garantiza puntos te garantiza alternativas desde el punto de vista ofensivo sino que defensivamente es un tío que te va a también aportar desde este lado o sea muchas veces pasa que los jugadores que más anotan tienden por ahí a se acomodan sí, sí, sí se acomodan se acomodan normalmente no te pueden aportar eso y esto es muy interesante y lo que es para mí aún más interesante es que cuando lo comparamos con Panathinaikos sí, que ahí lo estáis viendo destaca o sea destaca no tenés ningún jugador que por ahí tenga este juego exterior que hubo más de anotación que te que te genere esta cantidad de o este aporte de rebotes de rebotes defensivos y acá es cuando se empieza a romper un poco esta tensión que veíamos con Grigones que es bueno sí, ok desde el punto de vista de tres por eso un parecido pero bueno ya Mario vemos que bueno puede aportar otra cosa es verdad que hoy por ahí Panathinaikos si querés como decíamos al principio la defensa no sería un problema no es el equipo con menor con mayor o sea con menor rating defensivo quiere decir el equipo que menos le anotan cada 100 posesiones y viene siendo consistente no solo es el menor el último tramo de juego en cualquier momento que lo agarras o cualquier combinación de juegos que agarras es consistente en eso pero bueno es importante no al final estás trayendo alguien que te pueda aportar puntos pero que tampoco te va a descuidar de alguna manera ese otro aspecto si querés apuntar algo Thierry al final hasta ahora lo que hemos visto es esto un poco su aporte tanto en ataque como en los rebotes que es cuando hablamos de él muchas veces pensamos en los triples es un tío que sea en transición catch and shout y todo esto pues triples 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 pero realmente con esto este último que hemos visto de los rebotes defensivos lo que vemos es que ayuda mucho también a los pivots ayuda mucho a la gente que está mucho más cerca del aro para coger esos rebotes y es algo que realmente no sé si los años anteriores también se veía tanto los años anteriores era lo lanzo de tres y ya ya veremos pero es que este año ha habido un lo que estamos diciendo desde el principio ha habido un cambio en su juego y más más intensidad en defensa creo más intensidad en capturar esos rebotes defensivos para para ayudar a sus y probablemente más madurez también yo creo ahora vamos a cambiar ahora un poco de 13 porque vamos a hablar también de lo que es comparar Panate y Corrame como equipo como juegan pero claro el resumen es fantásticamente de 3 te aportan mucho de 2 por decir a la media el rebote estamos viendo que te da mucho siendo alero porque también podemos entrar en este debate cuando te llegas a jugar de falso que ya no existan 4 como tal como posiciones claro es que es un jugador que ahora mismo yo no sé si hay alguien de Neuroliga en esa posición que haga algo parecido yo no lo tengo claro vosotros manejáis mejor los datos que yo pero por lo menos nosotros no vemos o sea algunas de las cosas que hacemos y que también tenemos es tenemos como si querés modelos que agarran jugadores y buscan bueno que puedan asimilar al final eso también nos sirve también sirve cuando trabajamos con clubes y más para decir bueno estoy pensando si potencialmente se me termina este contrato y sé que no lo voy a poder renovar o sé que este jugador quiere ir a buscar otro horizonte lo que sea no tengo dinero para renovar a este la misma solución pero más barata y lo que vemos es o sea hay pocos jugadores así como de esa caracterización y si los hay no sé si vendrían a jugar Euroliga ¿no? o si también por ahí valen el dinero que creemos que puede llegar a pedir pero sí vamos con lo que decíamos sobre el tipo de juego ya un poco de los equipos al final un poco lo que es explicar vos bien esto de ti mejor dale bueno ahora lo que estamos viendo es un poco el tipo de juego de Madrid un poco como suele jugar en Madrid entonces se divide en varias estilos de juego todo el mundo conocemos un poco el pick and roll el pick and roll se puede dividir en dos en dos distintos que está el handler y el roller el handler que es el que más utiliza el Real Madrid con un 21% es el pick and roll pero que finaliza el 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 que lleva el portador del balón el que lleva el balón el pequeño en principio el pequeño muchas veces el roller será el otro el que el que pone el bloqueo y que y que sigue y luego el Madrid aparte del pick and roll handler utiliza mucho el catch and shoot y el juego en transición ¿vale? catch and shoot sabemos que es el típico juego de Mario y transición también que muchas veces aporta en transición ¿dónde produce mejor el Madrid? pues en transición en catch and shoot con 1,28 para transición 1,27 puntos por posesión en esto de catch and shoot ¿vale? entonces si luego seguimos y vemos un poco la importancia de de Mario en este en cada uno de esos de esos estilos de jugadas bueno pues ya lo vemos catch and shoot el 26% de la de la de las posesiones con Mario que termina Mario es en catch and shoot ¿vale? y sobre todo es un 1,44 puntos por posesión que ya eleva este este número que tiene el Madrid en general o sea mejora el catch and shoot del Madrid sí, sí claro lo estamos viendo ahí es compararla una con la otra lo habéis visto pero incluso en los cortes fíjate a mí esto me sorprende o sea habla de otra vez de que no es un jugador acomodado o sea los cortes son jugadores que interpretan el juego que tienen ambición que se mueven lo siguen manteniendo total, total o sea los cortes que son los que aparecen en este gráfico que realmente es pues cortar para acercarse al al aro y ahí sí que aporta 1,22 puntos por posesión o sea tanto catch and shoot y transición que son dos estilos de jugadas que que le gusta al Madrid cuando ahora está en pista lo mejora entonces aporta más producción y más y mejor producción en el Madrid gracias a esta sí estamos viendo ahora el gráfico en el que se ve los dos datos cruzados ahora estamos viendo ya ese gráfico yo creo que también es interesante para entenderlo y a mí lo que me llamó la atención también de acá es post-ups el posteo también de vuelta volviendo a lo anterior que decíamos ese tiro por ahí que está posteado y gira y lanza que vuelta post-ups uno esperaría que jueguen más hombres grandes y demás y ponen más 5 que le gusta pero bueno creo que está bueno pues una alternativa y también te sirve sobre todo si desde el desde el tu rival no al final si jugas con un 5 o con un 4 y podés jugar también con que soñás lo pones en un aprieto defensivo bueno ok quien lo va a defender que le vas a dejar hacer bueno que soñado y en post-ups te está aportando 1,02 puntos por posición y te castiga o sea si hay un cambio entre los pequeños te queda con un base y ahí te está generando el lío y te castiga nada eso para mí es interesante y también otro dato que es interesante es que si comparamos ISO que en general Real Madrid es algo que no usa Isolation es cuando a alguien se le genera un espacio para que pueda penetrar básicamente también está por encima de la media si bien no destaca o es está por debajo de uno y no es algo que es un poderío y son pocas posesiones las que juega son 6% de sus posesiones que juega ahí bueno está mucho más alto que lo que es el promedio de Madrid sobre todo que pensamos en esto pensamos más en Musa o esos jugadores pero no es algo que dice tú no es un equipo de de Isolation entonces no es Maccabi por poner un ejemplo o Mola no es Maccabi son los dos grandes exponentes Mike James no es hasta el F incluso con Larkin yo creo también para que la gente se haga un poco la idea pero cuando él lo juega pues ya te sube te sube la media de puntos por posesiones te lo sube de 0,65 al al 0,95 al final son pocas posesiones pero siempre es uno o dos puntos pero que si sabes que si le das un balón en un momento determinado yo que sé un final de posesión un final de esto si se la pasas es probable que pesques algo ahí que es un tema y eso lo bueno es te mejora muchas situaciones de juego entonces para defensa es mucho más complicado saber cómo cómo hacer o sea puede hacer un catch and shoot puede ir cortando puede puede jugar un poco más de en ISO o sea son realmente para saber si o sea la importancia de un jugador es saber no que te va a mejorar sobre una cosa sino que te puede mejorar el dibujo completo ya eso y lo puedes utilizar tú como entrenador lo puedes utilizar en muchas en muchas en muchas estrategias claro y ahora lo que está guay que vais a ver ahora ya lo estamos viendo yo creo que aquí se va nos puede explicar también lo habéis llevado como a lo que es Panathinaikos a los jugadores en varias situaciones la primera es la de catch and shoot para que la gente vea el impacto que tendría en el juego de Panathinaikos actual claro ahí un poco lo que analizamos es bueno ese porcentaje de posesiones cuántas posesiones implican por juego de esa tipología de jugada entonces primero como decía Sergio vemos ahí un poco lo que decías es el catch and shoot y de vuelta acá vemos ese como si querés similitud con Grigoni casi tres posesiones por juego de catch and shoot exacto mismo puntos por posesión 1,44 pero que también para mí de nuevo algo que es interesante acá es uno que destacaría Grigoni también es de los top jugadores en cuanto a volumen y puntos por posesión ahí Gran también destaca bastante en cuanto a puntos por posesión pero que es interesante cuando empezamos a ver lo resto y también se complementa un poco como lo decíamos al principio si vemos transiciones que se está haciendo y es la misma metodología posesiones y puntos por posesión acá es tremendo porque Mario estaría al mismo nivel de transiciones que hoy está generando Nan que es una y media por juego pero con 1,44 puntos por posesión que es lo mismo que aporta en catch and shoot y que esto si lo comparas con Nan es un 40% más es una pasada mucho más que serían mucho más opciones al ataque del pano que creo que es lo que le falta también y que puede que veamos en los playoffs esta falta de cambio de estilo de juego si puede jugar más rebotear correr jugar más rápido y meter puntos fáciles en teoría eso es algo que también vemos que el Madrid lo hace bien al final el Madrid tiene como nosotros cuando analizamos vemos como dos estilos bien marcados que por momentos puede jugar bien y también lo veíamos al principio este juego más lanzado y más en velocidad y a ritmo más alto y después un juego más estacional y más lento que poder tener eso es brutal sobre todo creo que en baloncesto en Europa no se da tanto de poder tener dos estilos o dos estilos tan marcados pero que bueno creo que si Panathinaikos puede lograr tener alternativas claro pero debemos olvidar Seba que es el año 1 de Ataman con todos los fichajes que ha hecho algunos no le han salido bien pero yo creo que en el caso de Juancho aunque pueda tener un impacto defensivo es evidente que igual no le ha salido también en ataque otros en los 1.2 y la última antes de ir con las conclusiones tiene que ver con el posteo también con el posteo abajo exactamente que era lo que decíamos un poco también en el anterior al final si lo comparamos en Panathinaikos si bien este volumen no es tan alto o sea no es un volumen muy alto pero comparado con el resto de los jugadores que juegan post-ups en Panathinaikos si destacaría y lo que es interesante es que genera hoy estaría generando más puntos de oposición que el soft es que al final el Panathinaikos solo juega con el soft en posteo al día de hoy o sea no hay otra alternativa es el y punto ahí sí que tendrías más alternativas y claro que hemos dicho desde antes más posibilidades y encima que te el juego del esor es un juego más fuerte más de potencia eso es más de jugar lo que sería más tradicional incluso no tanto basado en la técnica sino más en la fuerza en acercarse en el físico el típico interior físico y que te saca puntos gracias a que este jugador le metes el balón dentro en otras posiciones y te puede generar eso lo que decíamos se tira a la media vuelta el postea bien yo creo que pivota bien o sea que a mí mi sensación por ir haciendo resumen y ahora os preguntaré al final ¿qué creéis? ¿a quién podría ganar más? a mí me parece como una versión bueno primero me parece un alero top 3 de Europa no sé entraríamos ahí cada uno luego tiene sus combinaciones pero para el palatineico sería una versión premium de Grigonis evidentemente más cara que Grigonis también pero que complementaria también con Marius que me parece también súper interesante y el Madrid me parece que estructuralmente a mí viendo esto hemos empezado el vídeo hemos acabado o sea yo creo que pierde más de lo que parece pero bastante más ¿eh? y sobre todo creo que al final se lleva o sea se lleva bien jugar bien con los dos o sea Mario con Facu es una buena combinación y cada vez Facu o sea yo creo que 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 Facu es el que tiene las llaves un poco y lo va a tener el año que viene a no ser que haya un fichaje que todavía no no sabemos pero pero sí lo que dice o sea yo creo que si lo pierde pierde mucho en Madrid y el Pana si al final se va al Pana el Pana gana mucho también sí yo creo que a ver si pienso en Pana creo que es un salto de calidad del punto de vista ofensivo tremendo y creo que hoy digo si tuviera que decir cuál es el punto de ir digo es un equipo que es top y demás pero si tuviéramos que buscarle un punto de mejora sería este no bueno cómo se puede aportar alguien más que pudiera de alguna manera generar desde el lado disto ofensivo con alternativas no que eso para mí es interesante y si pienso en el Madrid no se me ocurre hoy o por lo menos desde los años que hacemos nosotros y más un jugador que vos digas bueno si se va Mario voy a buscar este jugador creo que se tendría que suplir con uno con dos o con tres jugadores distintos que puedan aportar porque de vuelta es un jugador que por lo que vemos tiene muchísima versatilidad es un jugador que se siente cómodo jugando rápido y es un jugador extremadamente eficiente entonces digo al final creo que es de las cosas más difíciles siempre de encontrar no alguien que juegue que pueda jugar rápido que lo que pueda jugar rápido que sea eficiente y que incluso en tu propio aro también te aporte nosotros acá lo excluimos perdón pero porque si no no se va a ser eterno podríamos estar hablando 3-4 horas pero sería eterno pero cuando te vas a ver los aspectos defensivos y cuando vas a ver esta misma distribución que habíamos jugado pero desde el punto de vista defensivo es un jugador que por ejemplo defiende muy bien el post-at entonces al final eso también te da versatilidad en cuanto a lo que es armado de formaciones y demás defensa de cambios claro tal cual y poder garantizar tener un jugador que podría cambiar podría bancarse defender un grande incluso tener un poder anotador que si no se pensamos como hablamos al principio en Howard bueno es un jugador puramente ofensivo y sabemos que defensivamente nada por su físico y por su estilo y demás no va a poder defender un jugador de una envergadura física más grande no no tal cual tal cual pero si no no es que bueno si lo comparamos a Von Shields Roquias Giedraitis bueno el propio Gaby Beck que podrían detener un poco en esta comparativa Nicolás Cain es que él tiene muchas cosas de todos lo que sí que es cierto es que él tiene para mí que él tiene que firmar su contrato porque yo creo que ahora mismo está en su prime no sé si vosotros opináis o sea no sé cuánto durará el prime ojalá dure siete años pero que está en su prime es evidente o sea es que mejorar esto es que no sé dónde lo podría mejorar el mejor momento para el contrato de su vida es ahora entonces yo creo que va a ir al mejor postor que le traiga algo por supuesto pero tampoco tiene malas elecciones Pan Andréicos y Madrid y Atenas tampoco son malas ciudades para vivir y ojo que el Pana empezó mal la rodiga está subiendo es un equipo que va para arriba entonces sí y que también lo decíamos es un proyecto que recién empieza y que yo por lo que veo y por digo no solo a nivel jugador sino viste yo creo que en estas cuestiones también tiene que ver mucho cómo te terminas relacionando con la afición y veo que Ataman ha empezado a construir esa relación y creo que nada por y más no sé si es un mal resultado o un mal resultado en lo que queda lo condenaría es un proyecto que lo veo para un par de años más yo también y luego Mario le suma mucho porque claro Mario sí tiene ese cariño ganado según entre por la puerta del pabellón claro es un ídolo él se fue un poco porque el proyecto no iba a ningún sitio entonces es también ganar un valor anímico importante y en una plaza también tan importante o que esto de estar bien con la afición es importante creo que suma mucho al final te hace el trabajo mucho más fácil para el entrenador para el equipo que si tenés que construir desde atrás en cuanto a la relación con la afición y con la dirigencia y demás y para él sobre todo es salir también de un equipo donde es uno más vamos a decir en el Madrid que hemos visto que al final hay muchos jugadores que le gusta tener el varón y ahí yo creo que tendría una figura un poco más de estrella de estrella más que pueda tener en el Madrid de tantos jugadores que no lo que no vamos a saber nunca es si lo favorece el hecho de que en el Madrid haya tantos jugadores y que él bueno eso es si va al Panathinaikos el vídeo del año que viene eso ya se verá el vídeo del año que viene se equivocó o acertó Mario Gessler es que yo creo que esto es lo bonito del baloncesto es cierto que hemos puesto todo lo tanto encima de la mesa que yo creo que a la gente le ha flipado gracias también a Terry y Seba a la gente de Clash Data que podéis seguiros por supuesto en redes sociales pero me merece muchísimo la pena pero luego con todo esto el jugador puede ir a un lado u otro acertar o equivocarse y eso es lo que mola sí, sí, sí eso es lo que mola tú le puedes acompañar hasta un sitio y ahí ya ya el dinero lo que te guste más el proyecto el entrenador lo que tú creas lo que se te pasa a ti por la cabeza es lo que el caso de Mario Gessler ya va a hacer de serie y mismo nada ahí tampoco hay un montón de variables que por lo menos de nuestro lado tampoco nosotros si bien analizamos el concepto del punto de vista de los datos hay ciertas variables que están como completamente por afuera nosotros siempre ponemos el ejemplo o siempre con Titi tenemos ideas y decimos bueno empecemos a analizar performance de jugadores que pasan de una ciudad con un clima a otro clima muy distinto a ver si tiene algún impacto entonces con climas no pero con si va tu familia o no por ejemplo si afecta bueno exacto exacto sí, sí, sí entonces al final puede ser que de vuelta que a nosotros también nos divierte de que los números vos digas bueno esto parece ser una buena decisión y después nada nunca se sabe al final la vida es lo que es totalmente y puede ser oye Seba muchísimas gracias a los dos por estar aquí en el canal y nada espero que lo hayáis disfrutado apoyar mucho este vídeo con likes con comentarios y nos vemos en el próximo porque lo vamos a pasar en grande siguiendo analizando jugadores equipos situaciones de cara a lo que queda que ya empiezan los playoff el play game la final four bueno absolutamente todo un abrazo muy fuerte a todos a cuidarse con los playoff no 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 Gracias.